Shirley, gracias por hablar con nosotros. No, muchas gracias a ti, Jorge, por la entrevista. Shirley, la noticia a nivel internacional suena terrible. Entraste por cálculos renales a un hospital y sales sin tus manos y sin parte de tus piernas. Los doctores que te intervinieron aseguran que fue una infección y que hicieron todo lo posible para salvarte la vida. Pero, ¿tú crees que ellos son culpables de tus amputaciones? Eh, definitivamente. Yo ingreso al hospital Almenara en el mes de enero para operarme de cálculos renales. Me programan en un inicio dos intervenciones quirúrgicas. Hacen la primera, va bien. Hacen la segunda, les sale mal. El renión se me obstruye estando en el mismo hospital. Me tienen que programar una nueva intervención quirúrgica. Me hacen esta operación y también me la hacen mal. Sin embargo, ellos en el informe médico que emiten después de la operación colocan que mi riñón se encontraba 100% limpio. Pero no me hacen ninguna prueba que corrobore ello. A los nueve días que soy dada de alta, regreso al hospital porque no podía orinar. Ingreso a un 12 de marzo, alrededor de las 8 de la noche. Me dejan todo ese día sábado. Al día siguiente, el día domingo, me colocan un catéter en un sitio inadecuado porque no estaba debidamente esterilizado. Me colocan un catéter para intentar drenar el riñón y lo colocan mal. Porque todo ese día el riñón sigue obstruido. Me exponen al riesgo. Me dejan sin atención médica. Y luego de eso, recién al día siguiente, es decir, el tercer día que yo estoy en el hospital, alrededor del mediodía me pasan a la unidad de cuidados intensivos. Y bueno, evidentemente yo ya estaba en un shock séptico. Mi riñón había obstruido tantas horas. O sea, son tres días consecutivos. ¿Para ti esto es negligencia médica? Para mí es una clara negligencia médica. Hay contradicción. Ellos cómo pueden emitir un informe diciendo que el riñón está totalmente limpio, pero a los nueve días de edad de alta regreso al hospital porque no podía orinar. No porque yo tenga alguna infección o algún malestar. No, simplemente llego preocupada. Recién ahí me hacen una tomografía y mi riñón está obstruido por dos cálculos. Tú estabas en coma. ¿Quién toma la decisión de tus familiares junto con los doctores de que efectivamente había que amputar tus manos y tus piernas? Le comunican a mi familia que iban a amputarme, ¿no? Y luego todo ese tiempo yo estaba mal, estaba totalmente grave. Llegan, me dicen que tenían que amputarme. Yo les pido explicaciones y no me las dan. Yo necesitaba información. No me la dan. Y luego de eso, ¿qué es lo que hacen? ¿Te amputan sin tu autorización? Viene una señora que era personal y me dice, tu papá y tu novio ya firmaron para que te puedan amputar. ¿Qué podía hacer yo en ese momento? No había ninguna explicación del por qué yo estaba así. Shirley, el presidente Pedro Pablo Kuczynski ha opinado al respecto. Esto es lo que dijo. Vamos a compensar a Shirley, pero nos vamos a cuidar de que nunca más ocurra este tipo de cosas absolutamente inaceptables en un país moderno. Shirley, tienes mi simpatía por lo poco que vale, pero el Estado te va a apoyar. Shirley, tengo entendido que todavía no te reúnes con el presidente, pero él habla de compensación. ¿Qué tipo de compensación quieres? ¿Qué estás esperando, tanto por parte del gobierno como por parte del hospital? Lo primero, que se me pueda atender mi salud. ¿Por qué? Porque yo entro al hospital para operarme de cálculos renales, hacen mal las intervenciones quirúrgicas, me amputan las piernas, me amputan las manos y salgo con los mismos cálculos. He sido de edad de alta hace cinco meses y aún continúo con los mismos cálculos en mi interior. O sea, mi vida está en riesgo. Es mi salud con la que ellos están jugando. Como no he recibido yo ninguna comunicación de parte de Palacio, el día lunes he estado en Palacio presentando un documento. Me atendieron dos personas que son asesores del presidente. Les he entregado por escrito una solicitud dirigida al presidente, pero hasta el día de hoy tampoco recibo ninguna respuesta. Si yo le termino con esto, ¿puede uno aprender a vivir de una forma distinta? Es difícil, pero en la situación en la que me han dejado, solo me quedan dos opciones. La opción de renunciar a mi vida por completo y dejarme caer o yo misma levantarme de mis propias cenizas y luchar para que se haga justicia. Espero de todo corazón ser la última persona a la que le esté ocurriendo esto. Que no sigan con las amputaciones. Estamos en un año tan avanzado donde hay tantas máquinas en los hospitales, donde dicen tener buenos medicamentos, pero a la final no me pueden ni siquiera extraer unos cálculos y me dan de alta así en este estado y se desentienden por completo en mi salud. O sea, yo tengo que estar haciendo las terapias en mi casa, viendo videos de YouTube, porque no recibo ni apoyo médico, ni apoyo psicológico, ni apoyo con terapias de rehabilitación. Shirley, coincido contigo en que esperemos que esto nunca más se vuelva a repetir. Y gracias por hablar con nosotros. Gracias por compartir todo esto. Sé que es muy difícil contarlo, pero es importante que lo hagas. Gracias. Ok, muchas gracias. 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 Gracias.